Muy buenos días amigos y amigas del canal del Huerto del Cura Estamos hoy a 18 de noviembre, pleno otoño, aquí en el hemisferio norte Y hoy nos toca de ponernos a grabar las bodas del Kaki Mucha gente me ha dicho, oye los Kaki y tal, todo llega a su momento Igual que la higuera, igual que los limoneros, igual que los naranjos Cada cosa a su momento, y hoy toca el Kaki Pues bueno, como os decía, hoy toca ya podar el Kaki Muchas personas me han preguntado, oye, ¿cómo se podan los Kaki? ¿Cómo se podan la higuera? Es que hasta que no llegase un momento no podemos podarlos Nuestro Kaki ya ha perdido prácticamente la hoja, lo tenemos aquí Y lo primero que vamos a hacer, bueno, este es de la variedad rojo brillante Y lo primero que vamos a hacer va a ser distinguir los tallos donde va a trabajar el próximo año Nuestro caquilero, ¿vale? Entonces, perdón, 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 perdón Este no es el rojo brillante, el rojo brillante lo tenemos al otro lado, que es chiquitito Este es Fuyu, ¿vale? Es un caquilero que no es astringente Y que se coge y se puede comer directamente Estamos liados con el otro Mirad, vamos a ver primero donde va a trabajar nuestro caquilero en el próximo año Estos son sus tallos de trabajo, ¿los veis? Todos estos ramilletes que tenemos por aquí, es donde va a echar sus flores Todo esto que tenemos por aquí, apunta bien por aquí, David Estos son donde va a trabajar Y estos que tenemos aquí son los chupones que ha echado este año Junto con estos que tenemos aquí, que fijaros qué color tienen Bien, estos chupones, si en primavera lo hubiésemos acotado En ocasiones hubiesen movido a esto Que es lo que a nosotros nos interesa Aquí es donde va a trabajar el caquilero el próximo año Entonces, los chupones que estén, digamos, bien orientados Y en una posición que a nosotros no nos estorben Lo que vamos a hacer va a ser dejarlos Pero los que no, como este, ¿vale? Los vamos a quitar Por supuesto, estamos trabajando con nuestra tijera magma de estoque Aquí tenemos la formación de este árbol Como veis, esta rama la tenemos por debajo de las cruces Porque aquí se rompió la rama que había ¿Vale? Entonces, como esta nació aquí, la dejamos Tenemos dos opciones O bien, podemos coger y dejar que esta rama sea La que nos cierre este hueco O quitarla y dejar Bueno, como siempre, cuando estamos grabando siempre entra alguna llamada No pasa nada Bueno, nos hemos quedado en que Podríamos quitar esta rama Y dejar que esta sea la que mande aquí En este hueco que tenemos Porque sería la suya, si os dais cuenta Pero es que tenemos aquí un montón de caquis Para este próximo año que nos da pena de quitar Entonces, como a nosotros nos da igual que la cruz La tengamos deformada Lo que vamos a hacer va a ser sacar esta pata entera ¿Vale? La vamos a quitar por aquí Y vamos a dejar esta Que va a ser la que va a formar el árbol Porque si no tendríamos que quitar muchísimas frutas Y nos da mucha pena Porque la verdad que estos caquiles están riquísimos Quitamos los chupones Que tengamos mal situados Mal situados Los que estén bien situados Lo que vamos a hacer va a ser Acotarlos Para que en primavera nos rompan A tallicos de trabajo ¿De acuerdo? Entonces, como esta rama la tenemos aquí en medio Y tenemos, como veis Brindillo de caquis de trabajo Y tenemos un chupón Pues vamos a quitar el chupón Y la... y el otro Y la rama todavía la vamos a respetar Es que está en el medio, Antonio Me da igual, no pasa nada No pasa nada porque no nos provoca prácticamente sombra ninguna Está en el medio pero está prácticamente en las cruces ¿Lo veis? Estos son chupones que vamos a sacar Quiero que lo vayáis viendo bien Mirad Todo este chupón que tenemos por aquí chiquitito Este también Todos los chuponeses los vamos a quitar Después de estos tallos de trabajo ¿Vale? No vamos a quitar ninguno Los vamos a dejar todos Y este chupón que hemos dejado aquí Lo que vamos a dejar Va a ser que trabaje esta rama este año Y renovar en los tallos Que va a echar nuevo aquí en primavera Que ya los veréis Va a echar este tipo de tallos Aquí vamos a renovar Para poder luego sacar Lo viejo que ya ha trabajado ¿De acuerdo? Pues esa es la tónica a seguir en la poda del caquilero Como veis arriba se nos ha ido alto Pues nosotros lo que hacemos es Quitamos un chupón Esto es un ramo de trabajo Tallo de trabajo Y este Despuntamos Quitamos Y despuntamos Queremos muchos caquiles Entonces vente para acá David No queremos quitar Todo lo que tenga de rama de trabajo ¿No veis? Este chupón se despuntó Se despuntó en primavera Lo veis aquí Y ha movido al tallo de trabajo Bueno pues nosotros Lo que hacemos es Quitarle el chupón Y aquí igual ¿Vale? O sea la poda del caquilero Es súper sencilla Muy muy sencilla ¿Eh? Ponte por aquí al lado Para que me agraves aquí en este sitio Mirad Esta rama Que se ha quebrado aquí Ha sido la que ha trabajado este año ya Bueno pues Como tenemos aquí el chupón Y la rama se rompió Lo vamos a despuntar Y vamos a sacar la rama ¿Vale? Lo veis que estaba quebrada aquí Estaba quebrada Bueno pues la hemos quitado Y el chupón este Lo vamos a acotar Siempre Sin irnos muy altos Porque no queremos los árboles grandes Ya os lo digo siempre Pero Que tengamos Lo veis como tiene luz por todos lados Lo único que estorba aquí en este árbol ahora mismo Digámoslo así Estorba entre comillas Sería Este centro que tenemos aquí Pero como tiene Mucho tallo de trabajo Nos da pena quitarlo Y no lo vamos a quitar Entonces le vamos a quitar El chupón Acotamos Y acotamos Siempre vamos acotando Esos chupones Para forzarlos ¿Lo veis? Forzar Todos Aquí en este caso Ya lo vamos a quitar Que tenemos rama de trabajo Vamos acotando los chupones Para forzarlos A que cuando rompan en primavera ¿Eh? Todo esto que van a romper en primavera Que sea Este tallico Que tenemos aquí Que es el tallo de trabajo ¿De acuerdo? Entonces como David se tiene que ir Yo voy a seguir Podando aquí Como pueda Y grabando Pero vamos Lo tenemos más o menos claro En el caso De que aquí Que tenemos La rama Que se ha bifurcado En uno Dos Tres Cuatro Oye que queremos darle luz No tenemos problemas La quitamos La hemos dejado Porque a nosotros Nos gusta mucho Este tipo de caqui Pero bueno Va a tener bastante cosecha Entonces La luz Es importantísima En los árboles ¿De acuerdo? David, Betty Déjame a mí grabando Nosotros nos quedamos Bueno Pues como veis David se va Entonces De todo lo que vamos haciendo Yo os voy dando Las distintas opciones Que podemos hacer Esta rama que tenemos Aquí en medio Son caquiles Lo suyo sería sacarla Yo os doy Las dos opciones Os dejo A decir A elegir La dejamos La quitamos Si la dejamos No nos va a hacer Prácticamente Ningún Sombra ahí Porque está en el centro Pero si la quitamos Como vamos a hacer Ahora mismo Mirad Fijaros como cambia el árbol Vamos a tener Un montón de caquiles Además mirad Vais a tener la muestra De donde trabajan Los caquiles El caquilelo ¿No veis? Aquí ha trabajado Estos son tallos De trabajo Pequeñitos ¿Los veis? ¿Dónde ha trabajado? Aquí ¿Lo veis aquí? Bueno pues Este Este ya ha trabajado Pero este no ha trabajado Ni este tampoco Ahí va a ser Donde nos va a echar Nuestras flores Y donde vamos a tener Nuestros caquiles El próximo año ¿De acuerdo? Os repito La poda del caqui Es muy Pero que muy Sencilla Apertura Luz Espacio Donde veáis Que tenéis Muchas ramas Como aquí Bifurcada Una, dos, tres Que queréis Que queréis quitar una La quitáis Ya os digo Yo le dejo muchas ramas Porque nos gusta mucho Este caqui Y queremos Tener cosechas Ya que nosotros Los árboles No lo hacemos muy grande Fijaros que yo Con la mano Llego hasta El final ¿De acuerdo? Entonces Ya lo tenemos Terminado Hemos dejado aquí Como habéis visto Este chupón Pero lo hemos dejado Simplemente Para que veáis Mirad Aquí ha trabajado también ¿Lo veis? ¿Dónde está el pezón De haber trabajado? Bueno, pues Lo quitamos esta puntita Lo hemos dejado Simplemente Para que luego En primavera Cuando brote Veáis como el chupón Este en el centro No en la cabeza Va a brotar A esto A nuestros tallicos De trabajo Que es lo que nosotros queremos ¿Lo veis? Estos tallos Esto es tallo viejo Esta punta de adelante ¿La veis? Esta punta de adelante Es tallo viejo Que ya ha trabajado Aquí he hecho sus cáquiles Y estos son los nuevos Que ha brotado Las brindillas de trabajo ¿Los veis? Todo esto Son las brindillas de trabajo De este año ¿Vale? Todo esto que veis por aquí Aquí es donde vamos a tener Nuestros cáquiles Si todo va bien Y no nos cae piedra Es que este árbol Lo machacó la piedra El año pasado Y por eso Este año ha trabajado Muy poquito Le rompió prácticamente Todos los tallos tiernos De trabajo que tenía Bueno, pues nada Es súper sencillo ¿Eh? Madre mía Con las llamadas Cuando está Estoy grabando Un vídeo Y se corta Con tres o cuatro llamadas Me desconcentra totalmente Voy a tener que poner En modo avión Para que ahora Bueno Voy a dar La última explicación Antes de Cerrar este vídeo ¿De acuerdo? ¿Cómo formamos Nuestro cáqui? Pues nuestro cáqui Lo formamos Igual que cualquier Otro árbol A tres patas Este estaba Formado a tres patas Lo que pasa Que aquí se rompió una ¿De acuerdo? Nos vamos a acercar ahora A un rojo brillante Que tenemos allí Para que veáis ¿Qué dejo en mi árbol? Déjale crecer Deja tu cáqui Que crezca Que desarrolle Que sus ramas Grandes Se lignifiquen Que haga madera Y una vez que haga madera Déjale tallos Déjale Muchos tallos de trabajo ¿Vale? Supones Si se los acotas En primavera A 20-25 centímetros Te moverán A estos tallicos de trabajo Que no se los acota En primavera Pues será Un chupón Que va a estar Tirando para arriba Bueno Pues luego en invierno Lo quita Y cuando mueva en primavera De aquí De estas yemas Que tenemos por aquí Moverán estos tallos de trabajo ¿De acuerdo? O sea Muy sencilla esta poda Mucho Muy sencillísimo Vamos a ver Lo que os decía Mirad que bonita Están las apas Madre mía Vamos a ver El rojo brillante Que lo tenemos por aquí Mirad Este rojo brillante Se plantó Este invierno pasado Como está aquí A la sombra de la higuera Pues bueno No ha crecido lo suficiente ¿No habéis visto Lo que dejamos nosotros? Dejamos tres patas Una Dos Y tres Ahora ha salido Una sola pá Por aquí debajo Podemos hacer dos cosas O bien Podemos acotar aquí Y quitar El centro este Porque está ladeado para acá Pero ¿Por qué está ladeado? Porque tiene aquí La sombra de la higuera Lógicamente Pero también Puedo abrirlo Y quitar esta de abajo Que es lo que voy a hacer En su momento Quitaremos esta de abajo Las dos Las tres Y esta lo abriremos Si os dais cuenta Nosotros acotamos A la altura de la rodilla ¿Lo veis? ¿Eh? Acotamos aquí Y desde aquí Nacieron Esta rama Esta rama Y la suya principal Bueno pues Nosotros ahora Esta la vamos a abrir luego Le vamos a tirar Un tirantico aquí Porque Aquí a la fuerza Lo tenemos que abrir Con un tirante Con una caña ¿Por qué? Pues porque tenemos La sombra del monstruo Este de la higuera Aquí Que es una barbaridad Es gigantesca Y entonces pues El árbol Se somete El solo La sombra Lo hace que se mueva ¿Vale? Es un ser vivo Y va buscando La luz Que no se olvide Nunca Bueno pues Aquí ya veis Que la formación Es súper sencilla Todo esto que tenemos Por aquí Ya son los cáquiles Que va a echar este año Pues aquí lo único Que haremos De todas formas Luego grabaremos Un pequeño vídeo Cuando lo vayamos a hacer Y lo dejaremos arreglado ¿De acuerdo? Pues nada Amigos y amigas Del canal del huerto del cura Como os digo No tengáis prisa En que hagamos La higuera O esto o lo otro Que A ver Como digo siempre Que cada maestrillo De su librillo Y que La razón No es de nadie No es patrimonio De nadie Yo siempre Me remito a lo mismo A Los resultados Los resultados Yo puedo explicar Aquí mil vídeos De podas Si después No os doy Los resultados En otro vídeo De esa misma parcela Esto no sirve de nada Entonces ¿Habrá gente Que poda el caqui De otra manera? Pues claro Y dirá que esto es una castaña Pues claro Pero El año que viene Ese caquilero Que acabamos de podar Va a estar lleno de caquiles O sea que Va a ser La demostración De que La poda que hacemos Es una poda Que funciona Entonces La única demostración De que está bien hecho Son los resultados La higuera Tanto de lo mismo Es que la higuera Si no está en parada vegetativa Que señores Que a partir De noviembre Los árboles Ya tienen Todas las raíces En parada Que aguantan Porque no hace frío Pero su actividad Se ha reducido Por completo Podemos Podarlo Sin ningún tipo De problema Que lo he demostrado Ya en un montón De ocasiones Ahora En Youtube Y otras veces En las fincas En las que trabajamos Durante muchos años Demostrándole al agricultor Oye Que no te equivoques Que no pasa nada Que no hay problema Que esto funciona así Y miedo 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 Pero cuando ha visto El resultado Ha dicho Antonio Tenías razón No vuelvo a dudar De lo que me estás diciendo Porque es que al final Lo has demostrado Entonces Lo mejor es Demostrarlo Con los hechos ¿De acuerdo? Pues nada Amigos y amigas Del canal de Corto El Cura Aquí os dejamos este vídeo De la poda del Kaki Espero Que estéis todos bien Por las zonas De las riadas Y mando un saludo Grandísimo Para todas las personas Que se han visto Afectadas por eso Un saludo para Mi amigo Y compañero De Youtube De la huerta de Iván Un saludo para Mi amigo Alex Allí en Valencia Y bueno Recordaros que Si le dais a me gusta Si le dais a compartir Si os suscribís al canal A nosotros No hace un mundo Porque este es un trabajo Bastante Bastante fuerte ¿De acuerdo? Y por supuesto No se me olvide nunca Saludar a todas las personas Que nos ven Desde el otro lado del Atlántico Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo grandísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!